¡Feliz sábado! Ese es el saludo del pueblo remanente de Israel, ¿cierto? Aún si encontramos a alguien a la puesta de sol del día viernes, le decimos... ¡Feliz sábado! Y la gente alrededor se queda extrañada. Este a lo mejor no tiene bien el calendario. Hoy es viernes. Pero nosotros, los que hemos conocido, la verdad sabemos qué significa. El sábado es el día en que la familia de Dios se reúne para encontrarse con su Padre Celestial. Y los hermanos se encuentran los unos con los otros. Y debe haber este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, en nosotros también. Así que hermanos, un feliz sábado para toda la Iglesia del Señor y todos los que nos visitan el día de hoy. Se siente la ausencia de las damas. Bueno, no todas se fueron. Hay muchas damas también aquí. Pero el Ministerio de la Mujer se fue y se siente la ausencia de los jóvenes. Pero gloria a Dios que hay un gran grupo aquí esta mañana. Gloria a Dios. Todos estamos recibiendo el pan espiritual. Bienvenidos a los amigos que también nos visitan. De lejos y de cerca. Esta mañana, yo quiero hablar de un tema interesante, muy importante para la familia. Lo he titulado, Mi familia y yo te adoraremos, oh Dios. Y el secreto del éxito de la vida cristiana de una iglesia depende mucho de la vida cristiana en el hogar. ¿Cuánto creen eso? Si el hogar tiene una fe firme, una fe fuerte, la iglesia tendrá una fe fuerte y una fe firme. Pero si el hogar no tiene una fe firme y una fe fuerte, no esperemos que la iglesia tenga una fe firme y una fe fuerte. Y esta vez voy a hablar de un personaje en la Biblia que se encuentra en el libro del primero de Samuel. Del capítulo uno, de ahí no vamos a salir prácticamente. Es un personaje conocido con el nombre de Elcana. Ana. Penina. Samuel. Dios. Son personajes que hoy se van a mencionar aquí en esta historia. Y yo con el deseo de que la iglesia, nosotros todos tengamos familias fuertes en la fe y podamos ser bendecidos, quiero invitarles a que inclinemos el rostro para orar. Señor. Sabemos que ninguno de nosotros nació sabiendo ser padre. Y al encontrarnos contigo y tú rescatarnos y convertirnos tus sacerdotes, nos convertimos sacerdotes de nuestros hogares. Pero tampoco nadie nos ha enseñado como ser sacerdotes, pero tú, en tu palabra, nos has dado las mejores orientaciones para hacerlo. Señor, queremos ver a nuestros hijos salvos, a nuestras familias salvas. Te rogamos esta mañana, Señor, que podamos decir, mi familia y yo, te adoramos, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Podemos ir abriendo el libro de 1 Samuel para tenerlo listo para la lectura de hoy. Capítulo número 1. Este libro narra, voy a darle una introducción de lo que habla el libro rápidamente. Porque cada uno de los libros tiene un mensaje central. Y es importante conocer el mensaje general del libro para entonces entender cada uno de los mensajes que tiene en forma específica. Este libro, el primero de Samuel, narra la transición de una sociedad teocrática a una sociedad monárquica. O sea, Israel estaba dejando de ser un pueblo teocrático para convertirse en un pueblo monárquico. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa teocracia? ¿Alguien tiene una idea de qué significa la palabra teocracia? Que exactamente, teo, Dios, gracia, gobierno. O sea, que es gobernado por Dios. Hermanos, si nos dieran la oportunidad esta mañana de elegir ya, si queremos ser liderados por Dios o queremos ser liderados por un líder religioso, ¿a cuál de los dos usted elegiría? Dios. Obviamente, a Dios. Pero el pueblo de Israel rechazó ser dirigido por Dios. Querían tener un rey como las otras naciones y tenemos la tendencia, una mala tendencia de tratar de querer tener lo que otros tienen. Y muchas veces vemos lo que otros tienen sin Dios. Queremos tener nosotros lo mismo. Y jamás será igual. Pero sin embargo, Dios toleró, permitió esto. Él le dio ciertas reglas al pueblo de Israel. Si ustedes piensan tener rey, esto es lo que va a sucederles. Esto le va a ocurrir. Y ciertamente así fue. Sin embargo, a pesar de que el libro habla de esa transición, quiero decirles esta mañana una verdad que muchas veces no lo queremos aceptar. Los líderes, tanto en este libro como en cualquier otro libro de la Biblia, no son perfectos. No existen líderes perfectos. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo estaba dándole los últimos consejos a Alberto antes de irse para Burman a estudiar teología. Yo le dije a Alberto, cuando yo estaba joven y quería estudiar teología, yo pensé que la Universidad Adventista Centroamérica, yo me iba a encontrar con lo mejor, lo perfecto, el cielo mismo allí. Porque era adventista, todo adventista, profesor adventista, todo esto. Pero cuando yo llegué me di cuenta que eran humanos con tendencias y debilidades igual que nosotros. Y si nosotros ponemos nuestros ojos en los hombres, nos perdemos nosotros y no ganamos a nadie tampoco. Hay que poner los ojos en Cristo. El único autor y consumador de nuestra fe. El único en que usted debe poner sus ojos. Y hágale caso. Porque siempre sabe lo mejor para nosotros. Sin embargo, el libro habla de líderes que llegaron a experimentar, hermano, escuche bien. Estos líderes que les voy a hablar, llegaron a experimentar problemas serios, problemas morales, familiares, personales, emocionales, como cualquiera de nosotros. Uno de nuestros personajes se llama Elcana. Elcana era sacerdote. Elcana era uno de los hijos de los descendientes de Abraham. Pero él, como cualquiera de nosotros, tuvo un momento en que en vez de depender de Dios, dependió de sí mismo. Tomó una mala decisión, un paso incorrecto. Se había casado con una joven llamada Ana. Tuvo su matrimonio, como Dios manda, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Sin embargo, Ana no podía darle hijos. ¿Qué pasó en esa discusión familiar a través de los años? No sabemos. Pero Ana, Elcana, tomó el mal ejemplo de Abraham. ¿Abraham tuvo un mal ejemplo en algún momento? ¿Sí? No estoy hablando nada malo contra él. Pero él tomó a otra mujer para tratar de tener hijos. La Biblia menciona que Elcana no fue diferente. Por tener el mismo problema que tuvo Abraham, su esposa no podía tener hijos. Tomó una segunda esposa. Pero no, dice la palabra de Dios, pero no fue lo mejor. Y se arrepintió. Pero tuvo sus consecuencias. Cada vez que uno trata de ayudar a Dios, cada vez que uno intenta hacer algo, sin tener total dependencia de Dios, las cosas no salen bien. Muchos de nosotros no esperamos, no tenemos paciencia. Y sin la paciencia, la paciencia es una virtud que solo se desarrolla en compañía de Jesús. Sin embargo, hay algunas personas que han tomado la Biblia y han encontrado con hermanos que han tomado la Biblia y le dicen, pero la Biblia dice que podemos tener a más de una mujer, si no fulano tuvo tantas mujeres, o fulano tuvo tantas mujeres. A veces tomamos la Biblia, agarramos el texto fuera del contexto para nuestra propia perdición. Pero yo doy gracias a Dios que Dios nunca se equivoca. Los que se equivocan somos nosotros. La Biblia dice que el cana se equivocó. Pero el cana, al igual que muchos de nosotros, también se arrepintió. También decidió hacer lo correcto. Claro que en esos tiempos no podía agarrar a la otra señora y mandarla a la calle. Porque en esos tiempos era prohibido. Porque una vez que una esposa había perdido, una mujer había perdido su honra, nadie la quería y la tomaban como mujerzuela de la calle y se perdía con todos sus hijos. Así que tuvo que aceptar la responsabilidad de llevar con su familia de ahí en adelante. Pero con un corazón transformado. Con un corazón cambiado. La Biblia menciona que a pesar de sus errores, tuvo sus consecuencias, pero Dios estaba con él porque se arrepintió. Cuando ve que está Dios, cuando ve que uno está dispuesto a arrepentirse y a cambiar la actitud de abandonar el pecado, Dios entonces pone a la disposición de cada hombre los recursos necesarios para poder ser un hombre de Dios, un hombre de bien. Así mismo, el libro enfatiza que todas las victorias de la vida son consecuencias de la bendición de Dios y que las derrotas deben hacernos reflexionar en nuestra condición espiritual para tomar el camino correcto. Y saben, eso me llamó la curiosidad, me llamó la atención, porque iban a haber reyes. Y me puse así rápidamente a mirar la historia. Todos los reyes de Israel y de Judá, mientras que decidieron ser leales a Dios, mientras que ofrecieron adoración a Dios verdadero y no permitieron que la idolatría entrara, nunca perdieron una guerra. Analiza la Biblia. Analiza la historia de los reyes de Israel. Cada vez que ellos tenían una batalla, salían victoriosos, es porque ellos seguían la voz de Dios con mucho cuidado. Pero cada vez que fracasaban, cada vez que no lograban la victoria y la desdicha y la destrucción llegaba al pueblo de Israel, era porque los reyes de Israel no obedecieron ni escucharon a Dios, no fueron leales. Ahora, esto no sirve. Cuando algo no funciona, cuando en nuestras vidas espirituales, bueno, en nuestro hogar algo no está funcionando, eso nos debería llevar a reflexionar. ¿Qué está pasando? Hermanos, son demasiados golpes los que recibe la familia en una sociedad donde los antivalores abundan. ¿O no? Muchos males azotan a los hogares de la actualidad. ¿El divorcio? ¿La pobreza? ¿La crisis laboral y económica? ¿La violencia? Hermanos, estamos viviendo con violencia en hogares cristianos. Violencia familiar. Donde Cristo reina. Donde se supone que los corazones de los padres están transformados. Hay abuso. Y ahorita mismo la iglesia está alerta. Hay una alerta general. Pronto tendremos nosotros todos como miembros que llevar a cabo el seminario en contra, cómo prevenir el abuso, no solo de la mujer, abuso infantil en la iglesia. Porque Satanás está como león rugiente, buscando ver cómo devore y destruye a la iglesia. El hogar está siendo también atacado por muchos elementos, además de la violencia, la enfermedad, la muerte. Todas estas encabezan la lista de los elementos que perjudican las casas donde vivimos. Nadie se ve exento a atravesar valles de oscuridad, terror, fatalidad. Nadie está exento de estos problemas y mucho menos en el seno familiar. Pero la diferencia entre una familia que enfrenta todos estos problemas y sale victoriosos y la que no lo es, es por la decisión que tomaron de serle fiel hasta el final. La palabra lealtad. Una familia que experimenta la bendición. Veamos, vamos a analizar el texto bíblico. Agarremos la Biblia, dice, la historia de hoy dice así. Hubo un hombre de Ramatain, su fita de los montes de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Es interesante, este hombre, Elcana, me llama la atención poderosamente, porque dice el versículo 3, que todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. En Silo, donde estaban dos de los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fidnes, sacerdotes de Jehová. Veamos la característica de este hombre. Cometió un error, se arrepintió y decidió seguir al Señor, pase lo que pase. La Biblia menciona que Elcana cumplía sus responsabilidades, tanto materiales como espirituales en su familia. Nosotros debemos también tener en cuenta ese mismo principio, pero muchos de nosotros solamente nos encargamos de uno de ellos, las necesidades materiales, y dejamos a nuestra familia y a nuestros hijos sin la herencia más importante, la necesidad espiritual. No quiero preguntarle a ninguno de ustedes esta mañana, pero en su corazón, quiero preguntarle, ¿cuántos de nosotros los que somos todavía, que tenemos nuestros hijos dependiendo en casa, cuántos de nosotros hacemos el culto familiar con ellos en la semana? No me conteste. ¿Cuántos de nosotros, si no lo hizo en la mañana, por lo menos lo hizo antes de acostarse? Es nuestra responsabilidad como padres. Después estamos llorando y quejándonos, ¿por qué nuestros hijos no gustan de las cosas de Dios? Pero el que tiene que dar el modelo para que los hijos gusten de las cosas de Dios es que usted guste de las cosas de Dios, que usted esté involucrado en la adoración directa. El cana, era un hombre que, dice la palabra de Dios, acostumbraba todo el tiempo a venir a adorar, y no solo a adorar, a ofrecer a Dios ofrenda. Ana sufría mucho, es cierto, por no poder concebir penina, la fastidiaba. Como siempre, la historia del que puede, fastidia al que no puede. El superior quiere humillar al que es inferior. La Biblia menciona que todos los que esperan con paciencia, la actitud de Ana es la actitud del cristiano hoy. Que ante cosas imposibles, se mantiene en oración, se mantiene esperando. Pero muchos de nosotros, con cosas posibles y no las recibimos, nos desesperamos. Ella no podía tener hijos, su vientre estaba cerrado. El Señor sabía eso. Y Ana también. La palabra de Dios menciona, en el versículo 6 y versículo 7, que su rival la irritaba enojándola, entristeciéndola, porque Jehová le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Note algo interesante. Sufre uno, para una mujer no tener hijos, quizás para hoy alguna dice, bueno, gloria a Dios, pues no. Pero en aquel tiempo, no tener hijos, era muy triste, era una deshonra. Una mujer que no podía darle hijos a un marido, y para que prolongara su herencia, era muy difícil. Sin embargo, este marido la quería mucho. La Biblia dice que él le tenía un especial trato a ella. La Biblia menciona, versículo número 4 y 5, dice, cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, a su mujer, la parte que le correspondía. Así como a cada uno de sus hijos e hijas. Pero a Ana, le daba una parte escogida, una parte especial. Porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Dos cosas podemos sacar de aquí. Que como era la primera esposa a la que él eligió para casarse, se nota que él amaba. Así como Jacob, amó a Raquel. Pero lo que yo quiero enfatizar aquí es, que este padre, a todos los miembros de la familia, nos involucró para adorar. A cada uno le dio su ofrenda para que diera al Señor. Preocupado por eso. Preocupado. El papá que se preocupa que todos se levanten en la mañana para cantar, leer la Biblia y orar juntos en la mañana. No hay una cosa que pueda unir más a un padre a un hijo que cuando nos unimos con el Padre Celestial todos juntos. Un padre como el Cana, preocupado porque su hijo está estudiando la lección de escuela sabática. ¿Cuántos de nosotros entramos al cuarto a nuestros hijos, nos sentamos y le pedimos, oye, ¿de qué habla la lección esta semana? Si el niño no tiene la actitud de leerla, ¿por qué no tomas la motivación de estudiar con él? No lo regañes. Estudia con él. Siéntate con él. Que él aprenda a estudiar las Escrituras como nosotros lo hacemos. ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados por llegar temprano a la iglesia para alabar su santo nombre? ¿Eso es un termómetro de nuestra espiritualidad? Yo quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes llegan tarde a sus trabajos a pesar del tráfico en la mañana? ¿Cuántos? No levante la mano, porque yo sé que casi todos, porque si no, le descuentan o lo botan. Pero pregunto, ¿cuántos llegamos temprano a la casa de Dios? ¿Cuántos hacemos los preparativos necesarios para que la mañana no sea un azareo? Porque es un azareo, es un cansancio cuando en la mañana nos levantamos y tratamos de correr y entonces comenzamos a regañar al otro que por qué no está listo? Eso no es preparación de sábado. El venir a la casa de Dios se comienza la preparación inmediatamente después de que se pone el sol el mismo sábado. Desde el mismo domingo uno comienza a hacer las preparaciones, pulir los zapatos, planchar la ropa, hacer la comida, todo durante los días, especialmente el viernes que es el día de preparación. pero como muchos trabajamos, entonces distribuya la carga miércoles, jueves, para que no sea tan pesada para el viernes. Hermanos, el secreto está estar cerca de Dios. El secreto está en que nosotros los primeros que debemos entregarnos a Jesús somos los papás. Si amamos a nuestros hijos debemos entregarnos a Jesús. Si amamos a nuestra familia los primeros que debemos buscar a Dios somos nosotros porque nadie puede dar lo que no tiene. Usted no le puede dar a su hijo la espiritualidad si usted no la tiene. Si yo no la tengo. ¿Están conmigo? ¿Están de acuerdo? ¿Es un asunto serio que estamos tratando esta mañana? ¿Cuántos de los jóvenes la apostasía de jóvenes en la iglesia adventista es baja o alta? ¿Es alta? Y todo depende de las decisiones que nosotros tomemos y también de la misericordia de Dios. Sin embargo a pesar de que Dios no le dio la oportunidad a Ana de tener hijos la Biblia menciona que este hombre nunca dejó a su familia sin la palabra de Dios y a cada uno le daba lo que le correspondía. en el versículo 5 del capítulo 1 dice pero Ana le daba una parte escogida a pesar de que no tenía hijos Dios a través de su esposo la bendecía. según la ley de Dios el cana que guardaba la ley del Señor el cada año se presentaba ante Dios en el santuario y también lo hacía al igual que los miembros de la familia Ana sin embargo Ana hizo lo mejor que puede hacer una persona que atraviesa problemas imposibles de resolver. ¿Qué hace una persona cuando tiene problemas imposibles de resolver? ¿Qué haría usted cuando usted tiene un problema imposible de resolver? ¿Qué hizo Ana? Veamos lo que dice la palabra de Dios vamos al capítulo número 1 verso 9 y el verso 10 dice después de comer y beber en silo porque se acuerda que la otra mujer la fastidiaba se ponía a llorar y dejaba de comer pero no se no se echaba a morir se acordaba que Jehová está en los cielos y que no la había abandonado así que se recobraba decía voy a comer no voy a permitir que una mortal me amargue la vida o sea usted no permita que lo que hay aquí en esta tierra le impida tener una excelente relación con su Dios la Biblia dice que después de haber comido y bebido en silo Ana se levantó y mientras el sacerdote él ya estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová ella con amargura de alma ¿qué es lo que hace una persona que tiene problemas imposibles de resolver? dice oró a Jehová y lloró desconsoladamente allí es donde usted debe orar y debe llorar y dice el texto bíblico el versículo 11 e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos si te digna mirar la aflicción de tu sierva si no no que si no que das a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza esta mujer a pesar de su infertilidad no podía ser tratada por los médicos no existía ninguna posibilidad de sanidad los años estaban cayendo una mujer fastidiosa le hacía la vida imposible pero la mujer del cana sabía que Jehová era todopoderoso no hay otro Dios tan poderoso como el que tenemos y esta mañana hicimos una oración por los milagros que aquí ocurren un Dios que hizo provisión para que la familia albareja estuviera bien estuviera viva un Dios que cuida de cada uno de nosotros un Dios que es el Dios de la protección la Biblia menciona que ella se comprometió mientras su esposo y su familia adoraban ella se humilló ante el Señor para rogar por la bendición de un hijo y cuando uno ora por un hijo cuando uno ora por un hijo uno debe tener en cuenta algo usted debe estar dispuesto a comprometerse nosotros queremos que nuestros hijos tengan un reviamiento personal una nueva vida es cierto tan pequeños hay que criarlos tan jóvenes tan adolescentes pero a veces queremos que ellos tengan un cambio pero nosotros no queremos comprometernos nosotros cogeamos de algo siempre mencioné que los líderes de la Biblia no son perfectos pues nosotros tampoco somos perfectos pero algunos nosotros cogeamos de algo y ese cogear nos encanta nos gusta no queremos abandonarlo pero cuando vemos a nuestros hijos que estamos con pies en la calle fuera de la iglesia estamos preocupados y queremos hacer algo por ellos y hasta ejercemos la autoridad de padre tú vas para la iglesia porque vas para la iglesia quien dijo que eso convierte el corazón de un hijo pero si un hijo ve a un padre que todo el tiempo es permanentemente lo mismo con Dios si saben que usted es fiel y leal y usted no falla en su adoración al Señor en su entrega a Dios en la manera en que trata a los demás en la manera que jamás escuchará uno de sus labios una palabra de falta de fe ¿cómo usted cree que ese muchacho puede ser que pise un momento allá afuera pero él gracias al modelo que Dios le dejó tarde o temprano volverá aquí a este lugar yo respeto le doy mi mi respeto aquellas madres o aquellos padres solos que vienen a la iglesia y tratan de traer a sus hijos tratan de velar por ellos orar por ellos a lo mejor no lo pueden traer conocieron el mensaje después ya lo conocieron ya ustedes teniendo a sus hijos criados pero ustedes se han mantenido firmes adorando a Dios buscándolo y no dejan de buscarle eso es el mayor testimonio que un hijo puede tener mire mi papá no es adventista yo lo voy a decir mi padre no es adventista pero ama a los adventistas antes los odiaba porque cuando yo me convertí él me echó de la casa y no quería saber de ninguna adventista pero hoy día respeto a los adventistas cuando él estaba con las fuerzas y él trabajaba la fotografía en la calle necesitaba contratistas para los días de graduación para tomar a todos los padres de familia que pudieran para que se fueran con él y se tomaran la foto de graduación con él cuando él conoció la vida de este servidor como hijo cuando me transformó el señor y él vio que yo no era de dos caras que me mantuve siempre creyendo lo mismo no vendí mis principios bajo ninguna circunstancia a pesar de que él me decía que aquí el que no trabaja no come no puede estar entonces yo no iba a trabajar el sábado con él y ese día no me daba de comer otros se hubieran acobardado no me dijo no quiero pasar hambre voy a comer voy a trabajar un poquito por ahora para irlo convenciendo y después no era hay que amar al señor si o no firme hasta la muerte y mi papá vio eso y saben con el tiempo ya no me decía nada me fui a estudiar teología en contra de su voluntad porque estaba estudiando informática pero en los últimos años yo tuve un problema económico en los primeros años Dios me resolvió pero tuve un problema económico ya estaba casado y tenía un problema económico pero Dios puso en el corazón de mi padre enviarme el dinero para poder graduarme de la universidad él no tiene nada que ver con eso para que quiere que su hijo sea pastor y saben lo que más me impresionó que mi madre escuchó una vez cuando ella estaba en el estudio de fotografía ella estaba ayudándole a cortar las fotos de la gente entregándole y llegó unos testigos de Jehová a llevarle literatura a convencerlo de que mi papá le dijo miren señores no pierdan tiempo que el día del Señor es el sábado no el domingo además y si ustedes quieren que se lo demuestre voy a traer a mi hijo porque él es pastor de la iglesia y se lo va a demostrar cuando yo llegué a Panamá y le dije papá yo quiero que tú me acompañes a la iglesia yo sé que tú no vas nunca dice nada pero apareció después de seis años papá yo quiero que tú me acompañes seis años de no verte me acompañó y me invitaron a predicar el siguiente sábado y le dije ¿cómo hago? quiero invitar a mi papá para que venga otra vez yo le dije papá mira me invitaron a predicar yo quisiera que tú me escuches predicar no me dice nada pero apareció otra vez en la iglesia hermanos una vida dedicada a Dios una vida de adoración continua es el sermón más poderoso en pro del evangelio nosotros tenemos niños pequeños jóvenes aquí que nos están observando hermanos tenemos consejos divinos cuando venimos a la casa del señor dice que nosotros debemos dejar todas las cosas que pueden estorbarnos un señor entrar y acordarnos que aquí en este santo templo está Dios Jehová está en su santo templo que sigue diciendo el texto calle de él delante de él toda la tierra pero nosotros no hacemos caso y nuestros hijos ven que estamos chaca 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 mal ejemplo le estamos transfiriendo le decimos que este no es el lugar para chatear para estar conversando con la gente pero no vea nosotros haciéndolo que autoridad tendrás tú para decirle que no lo haga la tecnología está avanzando porque nosotros mismos no tenemos un encuentro personal con Jesús necesitamos más de Cristo para que transforme y todavía quite esas pequeñas escorias que no hacen de nuestra vida una belleza en Cristo Jesús necesitamos salvar a nuestros hijos primero necesitamos entregarnos a Cristo y si Cristo no reina si no hay no hay una teocracia en la casa entonces otro va a gobernar la sirva del Señor dice en el libro conducción del niño en el primer capítulo la primera página que dice que si nosotros los padres voy a tratar no lo traigo aquí dice así más o menos dice que si nosotros los padres no hacemos todo lo posible para llevar a nuestros hijos a una comunión con Dios Satanás utilizará todos los medios necesarios para hacerlo si tú no lo haces él lo va a hacer pero no lo va a hacer para Dios lo va a hacer para él usted quiere que el diablo tome el trabajo que nos corresponde a nosotros no es muy importante que mi familia y yo adoremos a Dios en espíritu y verdad la palabra de Dios menciona que Dios no dejó esa oración en silencio la Biblia menciona que Ana hizo esta oración con un compromiso pidió por un hijo pero se comprometió Señor si tú me das el hijo yo lo dedicaré para ti todos los días de mi vida el Señor escuchó esa oración esta mujer si merece que le dé un hijo y se lo dio porque Dios escucha las oraciones honestas pero que llevan compromiso hoy día la gente no quiere comprometerse por eso que nuestra obra no termina no alcanza porque no estamos comprometidos nuestros hijos se pierden pero saben por qué porque quizás nosotros no estamos totalmente salvos nos falta compromiso sigue diciendo el texto bíblico que ella se comprometió a dedicar el fruto de su vientre al servicio de la casa de Dios el versículo 11 dice así e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos y te dignan en mirar la aflicción de tu sierva te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva si no quedas a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida y no pasará navaja sobre su cabeza su alma se derramó en petición y su fervor tal que el sacerdote Elí imagínense era tanto el fervor de su oración que era diferente de todo el mundo que llega a orar allí todo el mundo llega a orar yo me acuerdo cuando yo le estaba enseñando a orar a mis hijas yo y le di la lección porque a las dos le di la lección de la fe de Jesús y llegué a la parte donde dice cómo orar el modelo de oración yo le dije a mi niña bueno cuando nosotros oremos nosotros estamos hablando con una persona y no con cualquier persona es el Dios del universo es nuestro Padre pero es también el Rey y si vas a hablar con un Rey pon atención a lo que estás diciendo y aquí y cómo te estás dirigiendo con él y cuando tienes una necesidad de tu Padre explícale así cuando están llorando por algo que les pasó y nos vienen y nos piden ayuda de la misma manera pero esas nuestras oraciones yo le digo son como estilo carretilla o estilo bicicleta o carro de carrera ya hay algunos que tienen ya hasta un modelito de oración Padre nuestro que estás en los cielos santificados sea tu nombre Señor te pido por esto y aquello en el nombre de Jesús amén pero sabe cuando estas personas entran en un conflicto imposible de resolver te aseguro que no oran igual ¿saben cómo oran? Señor que estás en los cielos me siento quebrantado cambia ¿por qué? ¿por qué cambia? porque como en otras ocasiones no oramos así con sentimiento como que estamos hablando con alguien que realmente puede solucionar nuestros problemas porque si lo puede hacer Jesús es todopoderoso no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos y no hay un Dios tan grande como Él que haga maravillas como las que hace nuestro Dios debemos tener cuidado con nuestra relación con Dios porque nuestros hijos nos observan la gente nos observa el profeta el sacerdote él estaba observando a esta mujer la atindó por ebria pero ella misma le explicó al profeta Elías que lo siguiente versículo 12 mientras ella oraba delante de Jehová Elías lo observaba sus labios no se movían versículo 13 pero Ana oraba en silencio y solamente se movían sus labios y su voz no se oía por lo que Elías la tuvo por ebria entonces le dijo Elías ¿hasta cuándo estarás ebria? digiere tu vino siguen brillándote fuera de aquí el versículo 15 dice pero Ana le respondió no señor mío soy una mujer atribulada de espíritu no he bebido ni vino ni sidra sino que he derramado mi alma delante de Jehová no tengas a tu sierva por una mujer hija de Belial en otra versión le dice mujer impía porque solo por la magnitud de mis congojas y mi aflicción he estado hablando hasta ahora entonces el profeta al darse cuenta de lo ocurrido le dijo Dios contestó la oración de ella a través del siervo de Dios con las siguientes palabras ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho le dijo y la Biblia dice que le dijo haya ella le dijo haya tu sierva gracia delante de tus ojos respondió y se fue la mujer por su camino y escuchen bien comió y no estuvo más que no estuvo más que no estuvo más que porque cuando uno ora aunque tú no veas la barriga esa mujer se fue con una fe inconmovible de que eso iba a ocurrir así debemos orar como si ya en mi lado hubiera sido hecho ya ya dejó de comió y nunca más estuvo triste estuvo feliz porque la oración de fe del justo puede mucho cuando uno es justo cuando uno se arrepiente uno se entrega Dios atiende esa oración y de acuerdo a su voluntad contesta la oración de fe ahora pregunto yo quien fue Samuel quien fue Samuel al cabo del tiempo Ana recibió el milagro en respuesta a la oración versículo 19 versículo 19 se levantaron de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron de regreso a su casa en Ramá el cana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel por cuanto dijo se lo pedía Jehová y después dice la Biblia versículo 21 el cana el marido subió con toda la familia para que para adorar a Dios él no se fue adelante y dejó los hijos atrás él se fue con toda su familia a la casa de Dios a adorar y a ofrecer al Señor no solamente a adorar a servir a Dios porque cuando nosotros venimos a adorar es una parte muy importante adorar a Dios pero el componente espiritual de todo creyente es el servir y si nosotros solo adoramos y le enseñamos a nuestros hijos a adorar pero no a servir tarde o temprano se aburrirán de la adoración nada más pero cuando uno está acostumbrado a adorar y a servir se mantiene siempre activo tus ojos están puestos en el objetivo que Dios te ha colocado para servir y no en los demás nadie se aburre nadie se va si nosotros pudiéramos involucrar a nuestros hijos en el servicio de la causa de Dios en la iglesia y en las cosas o en la casa en el grupo pequeño tenga la seguridad que nuestros hijos permanecerían más tiempo con nosotros y cuidado que hasta la venida del Señor porque nosotros debemos involucrarlos en el servicio a Dios ese fue el secreto de esta familia del Cana un hombre que cometió un error sí cometió un error pero lo emendó lo corrigió un ejemplo para su familia dice el texto bíblico después dice que subió con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado era costumbre en esa familia adorar a Dios y su voto pero Ana no subió si no dijo a su marido yo no subiré hasta que el niño sea destentado obviamente estaba pequeño no podía subir pero dice entonces entonces lo llevaré será presentado delante de Jehová cuando uno presenta a los hijos aquí usted ha escuchado como la dedicación que hacen los hermanos cuando traen los niños aquí cuál es la pregunta que yo le hago a los padres de familia se comprometen ustedes delante de Dios de enseñarles el camino de Dios a orar a estudiar la palabra y traerlos a la escuela sabática todos los sábados siempre le pregunto eso y dicen que sí hermanos no seamos negligentes y no tan rápidos en contestar porque cuando usted dice sí se convierte en una ley para Dios ¿saben eso ustedes? el libro de Ecclesiastes dice que es mejor que prometas y cumplas y no que prometas y no cumplas porque esto ¿saben eso? asunto se volverá contigo en el juicio debemos tener mucho cuidado en la promesa pero una promesa es bella son nuestros niños y queremos verlos salvos el texto sigue diciendo versículo 21 ya lo leí que el versículo 23 dice el cano a su marido le respondió haz lo que bien te parezca y quédate hasta que lo destetes así cumpla Jehová su palabra y sigue diciendo se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó después que lo destetó siendo el niño aún muy pequeño lo llevó consigo a la casa de Jehová en Silo con tres becerros según la ley ¿cuántos becerros se necesitaban? solo uno pero ella de gratitud dio más que uno dio tres becerros y sigue diciendo un efa de harina y una vasilla de vino tras inmolar el becerro trajeron al niño a Elí y Ana le dijo oh señor mío vive tu alma señor mío yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová y ese niño se convirtió en no solamente sacerdote de Dios no solo se convirtió en profeta de Dios sino también en juez de Israel nuestros niños pueden llegar a ser grandes ante los ojos de Dios y depende mucho de lo que contribuye el padre o la madre en eso pero si tengo que cambiar yo primero para lograrlo cambie usted primero cambie yo no deje que las cosas se les pongan más críticos no deje que la segunda venida del señor lo agarre caiga en los pies de Cristo esta noche señor transformame señor tengo este vicio tengo este problema señor yo soy negligente soy muy frío en las cosas del señor yo no tengo yo no tengo ese temperamento usted no tiene que tener el temperamento del hermano usted lo que tiene que tener es el Espíritu Santo eso es todo lo que necesitamos al Espíritu Santo clame y Dios le responderá clame como esa mujer y si usted tiene problemas son imposibles de resolver yo les desafío esta mañana en el nombre del señor a que vayan de todo corazón se arrodillen ante Dios pidan lo que necesiten pedir y regocíjense como si ya Cristo lo hubiera contestado vivan como quien porque así es porque Dios no solamente es Dios del pasado no solo es Dios del presente nuestro Dios es Dios del futuro y la Biblia el último libro dice que nosotros tenemos la victoria ya está escrito el futuro de nosotros cual es el problema entonces cual es la falta de fe queridos yo quiero preguntar esta mañana cuantos de nosotros vamos a hacer una revisión en nuestras vidas espirituales cuantos de nosotros queremos realmente comprometernos con Dios para que no solamente me transforme a mi sino que a través de esa transformación también puede alcanzar a nuestros hijos cuantos de nosotros queremos comprometernos esta mañana para que Dios haga ese trabajo que necesitamos cuantos de los que estamos aquí queremos ver a todos nuestros hijos una vez estuvieron aquí o que conocieron el mensaje de regreso a casa cuantos de los que estamos aquí quisieran que aquellos que no conocen el mensaje que son nuestros hijos que el Señor les dé la oportunidad de conocerlo y que vengan a adorar con nosotros cuantos de nosotros tenemos esa oportunidad de decirle Señor Señor me equivoqué he estado haciéndolo mal hasta el día de hoy pero Señor me arrepiento yo quiero que Tú me uses como un santo alcanar un hombre que se preocupó por la no solamente necesidad material sino también espiritual de su familia Juan que Dios le bendiga pasen un felizado mi querido Gracias